Se entregan ya los unifamiliares y el presidente Jimmy Morales, juntamente con el vicepresidente Jafet Cabrera y representantes del gabinete, visitaron las obras de los albergues de transición unifamiliar para los damnificados por la erupción del volcán de fuego del pasado 3 de junio. Ya hace casi dos meses, a pocos días de dos meses, dicha obra se encuentra ubicada en la finca La Industria en Escuintla. Tras la supervisión, el mandatario Morales ha informado que las primeras 29 familias serán reubicadas mañana en el módulo B. Imagínense ustedes, mañana ya serán reubicadas, mañana 31 de julio, a tres días que se cumplan dos meses de esto que sucedió en el volcán de fuego. Ya 29 familias tendrán esta vivienda que usted ve en pantalla. Ahí son ya los toques finales para 29 familias que las tendrán. Viviendas que se construyen, como usted puede ver, elevadas del piso, no pegadas al suelo directamente, sino con parales que también son de madera en los extremos para que la casa esté resguardada y protegida principalmente de lo que puede ser el lodo, lo que puede ser la lluvia que se acumula en el sector y también las enfermedades que pueden proliferar cuando una casa está asentada justamente en la tierra y es una casa de madera. Pero en este caso, muy lindas las casas y para el área de Escuintla, que es bastante caliente, pues también son bastante frescas las casas de madera. Ahí tenemos toda la construcción que usted ve. En la pantalla, el lugar en donde rearán su vida ya estas familias. Además, se informó también por parte de autoridades que en los lugares, se estarán ocupando en estos lugares los módulos que serán los que beneficiarán a las familias y a estos módulos se les abastecerá también con granos básicos. Así es que, por un lado, ya 29 familias las que han sido elegidas como, digamos, las más golpeadas entre todos los afectados tendrán ahora en la primera fase el módulo B, las primeras casas. Pero esto continúa, esto continúa. Todas las familias afectadas, según ha dicho el gobierno, serán beneficiadas con una vivienda y recordemos también que estas viviendas no son las viviendas finales que se han ofrecido. Estas viviendas son las viviendas de transición para que las familias salgan del albergue común que tienen ahí todos juntos y pasen ahora a una finca que está en Escuintla, que es la finca de la industria, a vivir juntos ahora, pero cada uno en su casa, o sea, juntos en el terreno, pero ya no es lo mismo que estar en un salón municipal o en una escuela. Una de las personas que ha resultado damnificada tras esta tragedia del 3 de junio en el Volcán de Fuego nos ha brindado detalles a nuestras cámaras de Todo Noticias y aquí tenemos las palabras. Me siento contento por la parte de los datos que nos están brindando y, como yo comentaba, le daba gracias al señor presidente por lo que nos está brindando. Es cierto que perdimos mucho, pero eso no importa. Poco a poco se volvió a reconstruir y yo sé que las cosas materiales, pues eso se perdió. Pero yo sé que con el esfuerzo para seguir adelante y yo sé que para mí fue un gusto y un placer estar conversando unas palabras con el presidente, que tal vez no todos tienen ese motivo para hablar con él, que todos quisieran conversar. En caso, mis compañeros allá arriba donde están haciendo el movimiento de tapada, me comentaron sobre si él iba a llegar allá, pero eso no lo comenté yo con él, pero no sé si él de aquí iría a agarrar para allá, pero yo... ¿Qué podemos recordar de esa tragedia? Estamos para el viernes, cumplir dos meses. ¿Qué podemos mencionar? ¿Qué secuelas te tienen todavía dentro de tu sentimiento, de tu corazón de esta tragedia? Pues la verdad nos dejó algo muy doloroso, No, pero como les repito, eso poco a poco uno tendrá que irse ubicando a las cosas, porque no todo se puede hacer a lo ligero. ¿Fuiste afectado en ese momento? ¿Te quemaste? ¿Te quemaste? ¿Te quemaste? Sí, yo salí quemado de ahí, de ese lugar, y por lo cual fui trasladado hacia México. Este, me llevaron hacia México, fui internado allá en el hospital durante 27 días. ¿En México? Amén. ¿Con quemaduras? Con quemaduras en brazos, por lo cual me quemé medio cuerpo. Medio cuerpo tienes quemado. Ajá, eso fue lo que sucedió allá, que medio cuerpo me quemé. Bueno, gracias a Dios aquí estoy otra vez de regreso, para dar testimonio y fe de lo que sucedió allá. Esa era mi información, o mi consulta. Vemos las secuelas en tus brazos, son parte de las quemadas, para que el público sepa de que sobreviviste, y Dios tiene un propósito para ti en la vida. Pues sí, por una parte en sí es muy importante, que Diosito me ha brindado otra nueva oportunidad, porque por lo que yo vivía ahí no fue demasiado bien, porque fue muy doloroso, se perdió mucha gente, familias que se fueron completas, pero, por lo cual, eso, yo sé que uno no se puede poner contra Dios, porque las cosas que Dios manda, con eso no se puede hacer nada. Únicamente solo pedirle a él por las cosas, porque en lo contrario ya no se puede hacer nada. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Rafael Godínez García. ¿Y te atendieron bien en México? ¿Estás bien? ¿Ya te pueden decir, puedes trabajar? ¿Qué te han dicho los médicos? Pues, gracias a Dios, yo durante he venido, lo que he tenido, he ido, son dos consultas, pues, por lo cual, en mi estado, pues, yo me siento más tranquilo, ya más rehabilitado, para poder decir, yo buscar mi trabajo, pues, eso poco a poco tiene que ser, porque hasta que ellos me indiquen si en el estado que sea. El presidente de la República, Jimmy Morales, al llegar al departamento de Escuintla, y tras verificar la obra de los albergues en esta transición, se refirió al respecto también ante nuestras cámaras. Traslados de las familias que van a ir siendo instaladas de acuerdo a todos los procesos que están planteados en nuestro plan de respuesta y de recuperación. Llevamos 57 días, si la memoria no me falla, y tenemos ya esta respuesta. Similarmente la tenemos en Alotenango, incluso algunas de las personas alojadas en Alotenango, van a ser trasladadas para acá, de acuerdo a la ubicación que las mismas familias han estado pidiendo. Hoy, adicional a la construcción de los atus, también tuvimos la posibilidad de ver todas las instalaciones colectivas, como por ejemplo, la batería de duchas, la batería de baños, que platicábamos que no se hicieron fosas sépticas comunes, sino que se hicieron artefactos sanitarios a través de toda una solución sanitaria que nos va a permitir una mayor comodidad para las personas aquí albergadas. También tuvimos la posibilidad de ver cómo van otros ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Salud, que tiene instalada una clínica que adicionalmente a dar las atenciones de salud, de diagnóstico, también va a hacer trabajos odontológicos y trabajos de referencia para poder trasladar a las personas que lo necesiten hacia un centro asistencial más grande. Al fondo de esta instalación está otra finca que se llama La Bolsa, en donde se construyeron ya 25 aulas modulares que van a estar completamente equipadas para que puedan utilizarse ya en los próximos años.